Buenas a todos, bienvenidos a Genoma Gaming, hoy os traigo un nuevo vídeo de Gronde. Traigo lo que sería la build, que la he titulado como Electro Sangrado. Esta build es de Endgame, lo que sería New Game Plus, y la he probado en New Game Plus 5. En esta build podremos matar a los insectos más fuertes del juego, incluidos los infusionados, mientras la vamos aturdiendo, a la vez provocándole un sangrado y también daño crítico. Y otra cosa que debo deciros es que podréis decirme en los comentarios cómo mejorarla, qué build queréis que os traiga en próximos vídeos, si me ayudáis a darme ideas para nuevos contenidos de Gronde. Ya saben que podéis haceros miembros de Genoma Gaming, la mejor forma de apoyar a Genoma Gaming. Tenemos un Discord privado donde podéis conseguir vuestra insinua. Y ahora, sin más dilación, dentro vídeo. Comencemos con el arma, el arma que vamos a usar sería el pellizador, que lo conseguimos aquí. Fácil de conseguir al principio del juego. Y aquí os dejo una etiqueta con el vídeo con los mejores consejos para superarte el juego. El pellizcador, cuando le damos el tercer golpe, 100% siempre va a provocar una área de choque eléctrica. Y también llenaremos bastante la barra de aturdimiento del insecto. Así conseguiremos aturdirla rápidamente. La tengo mejorada al máximo. También podríamos usar el aporreador. Este arma se consigue completando todos los Miss R y Super Miss R. Esta arma, cuando damos un golpe cargado, provocará también un choque eléctrico. Pero es demasiado lenta. Si queremos hacer una build full eléctrica, vendría bien con una baratija que ahora comentaré. Pero la build que voy a decir hoy no la necesita. Ya que lo que queremos es provocar sangrado con ataques rápidos y aturdimiento. Y la mejor sería el pellizcador. La armadura que vamos a usar es la de la mantis. El bono que nos dará es que los golpes críticos provocan sangrado. Y los golpes críticos añaden daño de aturdimiento. Para tener el pellizcador y ser un arma medianamente rápida, haremos que el enemigo sangre se aturda y reciba daño eléctrico. La baratija que vamos a usar sería el collar Glow Baza. Si no sabéis cómo conseguir esta baratija, también os dejo aquí una etiqueta con el vídeo. Ya saben que con el collar Glow Baza los efectos son aleatorios. Así que cada vez que creen uno, guardad la partida. Si no os gusta el efecto, volvéis a cargar la partida. Y el collar perfecto de Glow Baza, que tiene efectos muy buenos para esta build, sería este. Que uno de sus efectos es que el daño que te hace se refleja al enemigo. El ataque final de tu combo de 3 golpes, inflige sangrado y el efecto científico loco, lo que nos da es que si usamos el pellizcador o aporreador, otorgan unos beneficios aleatorios. Que podría ser un 10% de daño de ataque, un 10% de velocidad o disminuir el agotamiento un 10%. Y lo mejor de todo es aumentar el golpe crítico un 1% hasta que finalices el combate, cambies de arma. Esto se puede multiplicar y acabar haciendo mucho daño. Antes de continuar, ya sabéis que estoy con la gaming, así que os dejo el link en la descripción del vídeo por si queréis los mejores juegos al mejor precio. Y ahora continuemos con el vídeo. Las 5 mutaciones que usaremos serán pulmones ejercitados para aumentar la resistencia, golpe de césped para tener más oportunidades críticos, fan del cardio para recuperar la resistencia más rápido y reduce el tiempo de espera para volver a recuperar la resistencia. Sensación amarga para devolver una parte de daño cuando a ti te hagan daño, vamos lo que sería de toda la vida, espina. Y por último, un despido impactante. Esta mutación hará que cuando bloqueemos tienes un 20% de probabilidades de desencadenar un efecto que convertirá el siguiente ataque cuerpo a cuerpo en una descarga eléctrica que causa 75 de daño por descarga y 40% de atendimiento a todos los enemigos cercanos, incluido al enemigo que estemos atacando. Y nada, esta sería la build completa que ahora probaremos contra la madre araña infusionada. Y bueno, habréis visto de fondo también cómo matar a algunos insectos, pero antes de hacer la prueba hay cosas que podemos cambiar, pero sacrificaríamos otras cosas. Por ejemplo, el collar blue basa lo podemos quitar y conseguir la baratija que nos suelta los TAI Z. Y hacemos una incursión colocando en el emisor de ráfaga los receptores de ORC. Pero ya os digo que esta baratija es muy difícil de conseguir, ya que saldrán insectos ORC, pero solo hay un 5% de probabilidades que venga en la incursión un TAI Z. Y este es de suerte la baratija condensador inestable. Esta baratija es muy buena, ya que le da al jugador un 10% de provocar descarga eléctrica causando 30 de daño. Y ignora toda la resistencia del enemigo, más 15 de daño por aturdimiento. Así que si queremos que sea más full eléctrica, sería una buena opción. Si queremos más full crítico y sangrado, lógicamente no usaríamos el pellizcador, sino que usaríamos la guadaña infusionada. Por ejemplo, las zagas con efectos aleatorios, que aumenta el sangrado o crítico. Incluido un efecto muy bueno que sería daño al jefe. Y podremos acabar con los jefes más rápidos. Y esa sería la arma perfecta para el sangrado. Pero hoy, como ya os digo, es una build que combina varias cosas. Electricidad, aturdimiento, sangrado, reflejo de daño y un poco de rapidez. Así que ahora os voy a dejar este combate contra la madre araña. Simplemente os tenéis que enfocar en el daño que hago y recordar que estamos en New Game Plus 5. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dejadme un me gusta, suscribirse si aún no lo habéis hecho. Y comentadme qué os parece esta build y cómo la mejorarían. Y qué build queréis que os traiga en un futuro. Así que esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!